El protocolo de al ingreso, pasar por estas alfombras, también están las demarcaciones para la distancia correspondiente que tienen que guardar cada una de las personas que ingresen a este polideportivo aquí en Pérez Celedón. Vamos a encontrar a un funcionario de la Municipalidad de Pérez Celedón, aquí está el alcohol y también le van a tomar la temperatura como vamos a mostrar el ejemplo, aquí el alcohol, perfecto, lo utilizamos por acá, nos toman la temperatura y también uno hace el ingreso, la firma y también la cédula y le toman la hora de ingreso y la hora de salida. Es parte de lo que se cumple en cuanto a los protocolos para ingresar al polideportivo de Pérez Celedón. Ese es el proceso para ingresar al polideportivo de Pérez Celedón, dos horarios de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 2 de la tarde a 8 de la noche, con pilas para el lavado de manos obligatorio al ingreso y a la salida, con una línea bien identificada para entrar y otra para salir, y con cinta amarilla los espacios que no se pueden utilizar. Es parte de todo el protocolo que se aplica en el polideportivo generaleño que abrió sus puertas al público esta semana. La apertura dejó buenas sensaciones en los generaleños consultados este jueves por Canal 14. Me parece muy bien, ya estaba haciendo falta sinceramente por todos y más que todo por los niños, en mi caso traje mis hijas y mis sobrinas para despejarlas un poco por tanto encierro, ¿verdad? Me parece muy bien el protocolo todo, la toma de temperatura, lavado de manos, el alcohol, me parece muy bien. Me parece magnífica, ¿verdad? Ya la opción de que se haya abierto el polideportivo, uno escucha, o bueno, más bien lee en redes sociales, ¿verdad? Y a veces que conversa uno con alguna gente y los comentarios que escucha uno de ellos es que es una necesidad enorme, porque ya es grande el estrés, ¿verdad? De no poder practicar deporte, de no poder venir a ver los árboles, escuchar los pajarillos, incluso el ambiente, ¿verdad? Estar en la casa o en el tema del trabajo nada más a la casa y eso realmente queda afectado muchísimo, sobre todo la parte psicológica de la gente, ¿verdad? Entonces creo que la municipalidad toma una excelente decisión y las autoridades nacionales de salud. Me parece una oportunidad genial, esto es lo que hemos estado esperando hace meses, una zona recreativa fantástica, un gran espacio verde para toda la ciudadanía y esto realmente enaltece el cantón y la gran labor que realiza la municipalidad. Esta semana también quedaron habilitados los Parques de las Américas, Palmares, Cajón y El Central.